La PlayStation Showcase acaba de terminar y yo prácticamente puedo deciros que tengo un sabor agridulce, sobre todo en plano, pero en realidad virtual a mí me ha encantado. ¿Por qué? Porque he visto varios juegos que me han parecido una pasada y sobre todo una de las grandes sorpresas que nadie sabía y que a mí me ha encantado. ¿Quién me iba a decir que iban a sacar la segunda parte de este juego? Así que hoy en este vídeo vamos a echarle un vistazo a todos esos lanzamientos y sobre todo una cosa importante, ¿cuáles han sido las ventas de PlayStation VR 2 en lo que llevamos de año? Bueno, realmente son las ventas de los primeros meses, pero bueno, es importante sobre todo para saber si va mejor que PlayStation VR original o no. Pero antes de continuar, os dejo con un mensaje de nuestro sponsor. Este vídeo está patrocinado por XR Shop. Como muchos ya sabéis, XR Shop es una tienda donde podrás comprar las principales marcas de productos de realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta e incluso simuladores y gaming en general. Lo que muchos a lo mejor no sabéis es que podéis comprar desde cualquier parte del mundo, ya que sus envíos internacionales alcanzan toda Europa, Estados Unidos y también Latinoamérica. Si queréis echarle un vistazo, en el cajón de información os dejo el enlace para que no os perdáis ni un solo detalle de todo lo que nos pueden ofrecer. Y comenzamos con los juegos. El primero de todos, el más flojete que para mí particularmente es el que menos me llama la atención, que es Beat Saber, pero entiendo que si no lo tienes en otras plataformas pues lo puedes jugar en PlayStation VR 2. Ya ha sido lanzado y lo tenéis disponible por 29,99. Además han anunciado el nuevo DLC para la banda Queen, lo cual nos va a traer un montón de canciones que creo que pueden merecer mucho la pena. Otro de los juegos que ya conocíamos y que ya se habían presentado en otras showcase es el Synapse, exclusivo en principio de PlayStation VR 2 y desarrollado por Endreams. El juego llegará el 4 de julio del 2023, es decir, en un par de meses como mucho. Bueno, realmente ya un poquito menos. Y lo cierto es que la estética y su temática a mí particularmente me llama muchísimo la atención. Y jugar a este juego con HDR y pantalla OLED tiene que ser una verdadera maravilla. Habrá que echarlo un vistazo cuando salga, os traeré por aquí una review o alguna cosita de estas. Otro de los juegos que ya conocíamos y que también se han vuelto a presentar con un pequeño gameplay es el Crossfire Sierra Squad. El cual no aparece en ningún momento con fecha de lanzamiento, simplemente que estará disponible durante este 2023. En principio nos encontramos con un juego multijugador con modo campaña o incluso que pueda contener alguna que otra misión suelta. Y lo cierto es que tanto las animaciones como los gráficos como todo me parece una verdadera pasada. Me gusta bastante el estilo. Habrá que probar el juego a ver si es realmente como el trailer o es mucho menos inmersivo. Otro de los juegos que se han presentado es el Five Nights at Freddy's VR Help Wanted 2. Y no lo digo todo en inglés porque si no se me traba la lengua. En principio llega a finales de este 2023. Y volveremos a tener a estos seres animatrónicos dándonos sustitos por doquier. Prácticamente no jugaré a ninguno de ellos y tampoco voy a jugar a este. Simplemente os aviso de que se lanza. Y ahora sí que sí, tenemos uno de los lanzamientos estrellas. Uno de los lanzamientos que a mí particularmente más me ha llamado la atención. O que podría ser que juegue directamente en realidad virtual porque me parece una pasada. Y es que ya han enseñado parte de cómo será el Resident Evil 4 Remake en realidad virtual. Hasta ahora no se sabía si iba a ser un modo de VR completo o simplemente una experiencia. Pero ya sabemos con certeza que va a ser completo. El juego se podrá jugar evidentemente en PlayStation VR 2 mediante una actualización totalmente gratuita. Está en desarrollo y todavía no han dado una fecha establecida para su lanzamiento. La verdad es que ya estoy deseando echarle el guante y poder probarlo. Si Capcom se le ocurra mucho, creo que va a ser uno de los mejores juegos que vamos a tener en esta plataforma. Y lo que nadie esperaba, lo que de verdad a mí me ha sorprendido ya muchísimo. Porque es que no, es que no estaba consciente de que esto iba a ocurrir. Es que van a lanzar Arizona Sunshine 2. Y sí, el Arizona Sunshine de primera generación la verdad que ha envejecido bastante mal. Pero imagínate eso cuando se lanzó en 2016. Para mí fue uno de los verdaderos juegos de realidad virtual que se lanzaron desde un principio. Porque no solamente teníamos una zona donde podíamos jugar al modo horda, sino que teníamos un modo historia con desarrollo. Donde podías explorar, buscar, eliminar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora ya por fin han presentado el Arizona Sunshine 2. Además tenemos una pequeña sorpresa y es que vamos a tener una mascota que nos va a acompañar durante todo el viaje. Particularmente creo que es uno de los juegos que más ilusión me ha hecho. Sobre todo cuando vi la cara del zombie ponía Fred. Tengo unas ganas locas de poder probarlo. El juego en principio se ha anunciado para este 2023, pero todavía no han puesto una fecha exacta. Así que iremos viendo a ver si van publicando algún que otro tráiler o algo así interesante porque puede ser una verdadera pasada. A mí como ya os digo es uno de los juegos que más me llama la atención. Así que habrá que echarle un ojete. Y ahora vamos con las ventas de PlayStation VR 2. ¿Realmente habrán superado durante las primeras seis semanas de vida las ventas de las primeras PlayStation VR? Pues la respuesta rápida es que sí. En concreto han vendido un 8% más de lo que pudo vender las primeras PlayStation VR originales. Aquí en concreto, según la información oficial que se ha transmitido, se han vendido 11.000 unidades. Pero es que alrededor de todo el mundo se han llegado a vender 600.000. Se estaba diciendo que se habían vendido entre 200.000 y 300.000 unidades. Así que haber vendido 600.000 en las primeras seis semanas me parece una cifra estupenda. Obviamente porque todavía tenemos un montón de meses por delante para poder ampliar esta cifra y que el dispositivo se termine de asentar. Y esto tranquilos porque Sony lo va a hacer, seguramente durante la campaña navideña va a salir algún pack con algún juego o alguna historia o van a bajar el precio y van a aumentar las ventas considerablemente. Lo cual va a garantizar que poco a poco se vayan sacando juegos de calidad como los que se acaban de presentar ahora mismo. Comentaros que los juegos que hemos visto de la showcase prácticamente casi todos son para PlayStation VR 2, excepto Arizona Sunshine que ya va a salir también en PC VR y también el pack de Queen de Pit Saver que también va a salir en otras plataformas. Así que no descarto que algunos de los otros juegos terminen por salir también en otros dispositivos. Así que nada familia, este es el vídeo que tenemos ahora mismo preparado para las novedades de la PlayStation Showcase que tuvimos el otro día. Lo cierto es que a mí me ha entusiasmado bastante y me ha gustado todo lo que he visto. Y espero que en la próxima Metagaming Showcase que es el 1 de junio, vamos a estar aquí en directo echándole un vistazo, también tengamos nuevas revelaciones que nos hagan tener ilusión de nuevo por la realidad virtual. Aunque yo prácticamente diría que no la he perdido. Así que muchas gracias por llegar hasta esta parte del vídeo, muchas gracias por los likes, por los comentarios, por compartir el vídeo, por haceros miembro del canal de YouTube, por haceros miembro del Patreon y por todo lo que hacéis porque gracias a todos vosotros todo esto es posible. Y como siempre os digo, nos vemos en el próximo vídeo.